Alejandro, con todos los casos que veis de marcas que se crean en Amazon en ese sentido, ¿cuál dirías que son las claves de un proyecto de éxito? ¿Cuál dirías que son los pilares de que eso funcione? Bueno, Amazon es un bicho diferente porque realmente es el mercado de competencia perfecta y a la que consigues un producto que funciona, te empiezan a salir copycats, copycats, incluso sellers que consiguen a veces el producto más barato que tú. Entonces, realmente tienes que centrarte en encontrar un nicho donde encuentres un producto que aporta calidad. Muchas veces es ver los reviews de tus competidores y ver qué les falta o por qué la gente se queja de su producto y luego encontrar una supply chain adecuada, ¿no? Un supplier que te pueda aportar este producto al coste que necesitas para sacar un margen, ¿no? Hay algo muy interesante de Amazon para los sellers de Amazon es que, a diferencia del D2C, el 86% de los sellers de Amazon son rentables porque el gran problema del D2C es que el CAC es una incógnita. Nunca sabes, como decía Josep, qué importante es el marketing, qué importante es el PPC. En Amazon tienes la gran suerte de que te metes en un marketplace donde están billones de personas, ¿no? Es una bottom line rentable y eso te permite poderte financiar muchas veces no solo con equity, sino también con deuda, porque estás siendo profitable y, por lo tanto, los founders, los sellers, pueden financiarse con equity suyo al principio, pero luego ya automáticamente pueden acceder a deuda, ¿no? Que hay, hay de distintos tipos, imagino que hablaremos luego de cada uno de ellos. ¡Gracias!